¡Ya va! ¡Ya va! ¡Bombas fuera! ¡No me queda mecha! ¡No me queda mecha! ¡Ha cubierto! ¡Jajajaja! ¡Cuerpo a tierra! La explosión va antes, luego las preguntas. ¡Va a explotar! ¡No, no, 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 no! ¡No me queda mecha! ¡No me queda! ¡Bomingo! ¡Venga ya! ¿Esto te parece peligroso? ¿Quieres ver cómo se desactiva una bomba? ¡Perfecto! ¿Alguien ha visto algo igual? ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡A volar esta junta! ¿Dónde habré metido la bomba? ¡Tranquilidad! ¡Todo controlado! ¿Por qué dices que esto no parece del todo seguro? ¿Impaciente? ¡Que voy a ser impaciente! ¡Sí! ¡Cogeré esto y esto y te los lanzaré a la cara! ¡Me gusta ver a mis enemigos como a mis bombas! ¡A punto de explotar! ¡Todo el arsenal! ¡Allá va! ¡Cuidado allá abajo!